Muchachas, hola, ¿cómo están? Muchachos, ya tenía ratito que no les grababa. ¿Y saben qué he notado últimamente? Que cada que les grabo, me pongo este... Blusa negra. Así es que van a decir que ando todo el tiempo vestida igual. No sé por qué. Cada que les voy a grabar, me pongo blusa negra. Y es lo que he estado notando últimamente. Y pues bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ir a la tienda. Voy a ir a comprar unos zapatos para mis hijos. Ya que les vamos a estar festejando a Camila y a Valentina su cumpleaños. Les voy a comprar unos zapatos que le convienen a su vestidito. Y van a decir pues que no tienen zapatos o que sí tienen zapatos. Pero dan de cuenta que los zapatos que tienen no le combinan a su vestido. Entonces voy a ver si encuentro unos que le convienen a sus vestiditos. Si no, pues ya les voy a poner los que ellas tienen. Porque tienen unos negros. Entonces su vestido va a ser como color rosita. Y pues siento que no le combina. Y voy a ir a ver si encuentro como unos doraditos o unos blancos. Entonces me los voy a estar llevando conmigo. Así es que espero que nos acompañen hasta el final de este vlog. Y pues vamos a comenzar nuestro día. ¿Ok muchachas? Muchachas, ya vamos aquí en camino. Y luego también les iba a decir, los niños no fueron a la escuela el día de hoy. Ni tampoco van a estar teniendo clases el lunes. Y es por eso que también decidí hacerles su cumpleaños este fin de semana. Sentí que era muy, muy rápido. Porque no lo planeé como de ese tiempo. Entonces, este... Pues porque no van a tener doctrina el domingo. No van a tener clases el lunes. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Este sábado está perfecto para hacerles su fiesta de cumpleaños. Así es que por eso es que decidimos bien rapidito hacérselos este sábado. Muchachas, no les voy a estar haciendo la fiesta en grande a mis hijas. La voy a estar haciendo normal. Muy sencillita. Solamente voy a invitar a mi familia. Mis cuñados no van a estar. Ellos se van a ir a otra fiesta. Entonces sí va a estar muy sencilla la fiesta de las niñas. Invité a tres amiguitas de Camila de la escuela. Ojalá que ese día también, si Dios me da licencia, pueda compartir con ustedes un poquito de todo. Y pues bueno muchachas, las voy a dejar. Ya voy a entrar aquí al freeway. Ahorita las miro, ¿ok? Muchachas, ahorita ya es tarde. Y estamos aquí recibiendo todas las cosas que encargamos para el cumpleaños de Camila y Valentina. Déjenme les enseño los globos que estuve encargando. Les voy a estar decorando como la decoración como de moñito, como una decoración de niña. Este, miren, aquí están. Esos son los caminitos que van ahí en la mesa. Los caminitos me encantan. Sí, tienen el mismo color del globo este, miren. Del rose glow. Eso me encantan. Las velitas. Miren. Las velitas rositas. Aquí está el sign que dice Happy Birthday. También es como dos tipos de rositas. El future. Es el future y el rosito bajito. Y las letras doradas, miren. Aquí están. Oh, esas son las bolsitas para los candies. Las servilletas. Miren qué hermosos. Super fancy. Mira, mi amor. Yeah. I just love it. Me encanta. Qué bonitos. Bien, bien bonitos. Los vasitos. A ver, vamos a tocar los vasos. Wow. Qué bonitos. Me encantan. Me encantan, me encantan todo. Aquí tenemos para poner el background. Para poner el background. Ahorita le voy a decirles que lo armemos para ver qué tal se mira. Así es que ya muchachos, ya nos estamos preparando para el sábado. Así es que a ver cómo nos va si Dios nos da licencia. Déjenme les enseñar los moñitos. Miren. Los moñitos. Déjenme saco uno para que los vean. Oh my God. Qué hermosos. Y están bien grandes. Qué hermosos. No me puedo imaginar cómo se van a ver. Qué bonitos. Y saben también qué había hecho? Me adelanté a poner el sign aquí que dice happy birthday. Porque voy a poner unos globos aquí y otros ahí. Es un birthday. Llegaron sus cosas, niñas. Apenas ahorita. Sí. Apenas. Bueno. Dice papi que alguien los puso en el garage. No sé qué no son. Yo miré cuando llegó el package. ¿Y qué no puso en el garage? No sé. Fue el tío José. Fue el tío José. ¿Está bien? Sí. Ay, le está cayendo uno. A ver, mi amor. Espérate, espérate. Se van a caer, amor. Los cubiertos. Mira qué bonitos. Bien elegantes. ¿Y saben qué les iba a enseñar su vestido de mis hijas? ¿Les vamos a enseñar sus vestidos? Sí. Ok. Vamos a enseñárselos. Miren, muchachos. Aquí están los vestidos de las niñas. Les voy a estar poniendo estos vestidos. Déjenme los pongo a este lado. Aquí ya tengo los manteles que voy a poner en la mesa. Está súper bonito. También tiene el rose gold aquí su vestidito. Y no sé si ponerles este... A ver, mami. ¿Me da permiso? No sé si ponerles los zapatos dorados o zapatos blancos. No sé. Siento que los blancos combinan más, ¿verdad? ¿Cuál crees que conviene más? Esto. ¿El blanco? Ok. Casi estamos listas. Y ya me roé. Sí, falta un día más. Dos días, ¿verdad? No, pasado mañana. Entonces tenemos dos días para que se... Sí, ya faltan dos días más para la fiesta, muchachos. Si llenas de licencia. ¿Ya nos inflamos? No. ¿Mañana? Mañana. Muchachos, buenos días. Bueno, hoy me levanté aquí cocinando. Nos levantamos temprano. Aún no limpio aquí mi cocina, por eso se mira sucia mi estufa. Pero como pueden ver, ya estoy cocinando unos huevitos. Voy a hacerle un vego con huevito y jamón a los niños. Y uno para mí. Ya me estoy preparando con todo, muchachos. Ya ven que ayer les enseñé las cosas que nos llegaron por correo. Le voy a estar decorando a las niñas como de moñito, un color muy rosita. No sé cómo explicarles. Pero bueno, ya que empiece a decorarles. No sé si vaya a empezar en la noche o ya mañana. Pero este es el color que voy a estar usando. Y pues ahí están los moñitos. También les quería enseñar cómo es que se mira. ¿Es este para un background para fiestas? Bueno, el día ya me lo estuvo armando. Les voy a hacer mi cafecito en mi tacita de calabacita. Ya ven que ya estamos en la época de otoño. Así es que vamos a preparar mi café en esta hermosa tacita. Esta la compré, la Hobby Lobby, muchachos, por si les gusta. Ahí las tienen, ¿ok? Y están en económicas. Creo que me costó como $6.99. También tienen unas blancas. Pero esta me gustó. Está hermosa. Muchachos, ya vamos a almorzar. Miren, aquí ya está mi almuerzo listo. Bellito y mi cafecito. Así es que aprovechito, muchachos. Ahorita las miro, ¿ok? ¿Están bien? Ya vamos a empezar a preparar las cajitas donde van a ir los dulcecitos. Camila me está ayudando a quitarle lo que es el... Porque va un listón. Se va un listón aquí, miren. Déjenme los digo. Y les quito eso con mucho cuidadito. Les quito esto, miren. Y aquí va el listón y ya se embala. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Puse todas las cajitas aquí en esta caja y apenas escupieron, miren. Pero sí están bien bonitas, a mí me encantaron. Este, con los listones se van a ver más bonitas. Así es que ya, ya están listos. Se juntan los dos loquitos. Se vuelve loquito este Jack O'Jr. Ándale, te va a morder y te va a jalar el pantalón, ¿eh? El short que diga. No, no muerdas la ropa, Jack. Hey, Jack. 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 ¿Te habla, mamá? Jack. Hola. Hey, buddy. Hey, buddy. Mira, mi casa me hace. Mande. ¿Estás ahí? Ah, ahí te lo recuerdo. Muchachos, aquí ya voy a empezar a armar lo que es el background. Muchachos, ya le coloqué la cortina, pero no sé si ponerle las doradas. Bueno, déjame ver a ver si se las pongo, si no, así lo voy a dejar, ¿ok? Tengo estas cortinas que son doraditas. Creo que sí se las voy a estar poniendo, a ver qué tal se miran. A lo mejor sí se va a ver bonito, ¿ok? O sea, los voy a estar poniendo. ¿Y qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Se conocen que ponera al dentro de ti. Qué bonito. Mira. Primero ponemos plena. Y luego agua. Creo que si me está gustando como se mira En todos modos la decoración si tiene un poquito de dorado Entonces le voy a estar colocando la otra de este lado, ¿ok? ¡Dámelo, mamá! Aquí, color Aquí, white Muchachos, miren cómo se mira el background Siento que se mira más bonito, ¿no? Este, porque con las puras cortinas blancas Estaba como muy planito, muy plain No sé cómo decirse, muy sencillo Este, entonces, sí me gusta cómo se ve así Muchachos, miren cómo se mira el background Con las letradas que dicen Happy Birthday Pero estoy notando que lo puse mal Dígame qué está wrong ahí ¿Ya lo leyeron? ¿Qué dice? Hola Happy Birthday Ni siquiera me dicen ¿Verdad? Pero bueno, así se va a ver más o menos Ahorita lo voy a acomodar Lo bueno que sí miré a tiempo Y no lo puse así para el día de mañana Pero pienso que se mira bonito, ¿verdad? Ok, ahora sí quedó mucho mejor Ya que le había puesto las letras Pues al revés O había puesto la otra P acá de este lado Pero no me había fijado Hasta ahorita que estaba aquí grabándoles Como cuando me di cuenta Pero pues ya Ya quedó mucho mejor Así es que Sí me encanta cómo se mira Y sí me está gustando cómo se mira Así es que Pues así lo vamos a estar dejando, ¿ok? Muchachos, déjenme les enseño Cómo es que acomodamos las mesas Porque ya lo hicimos el día de hoy Ya que pues mañana Pues yo voy a estar ocupadita Ya en la cocina Así es que Ya estuvimos acomodando aquí todo esto Ya es tardecito Ya están como las siete y media ¿Ya los pagaste? Sí, también vamos a sentarlos Otra mesa Sí, mi amor, ya los apague Thank you, papi ¿Para otra mesa? No, esa va a ser para tu pastel Y para las gelatinas Así quedaron las mesas Ya mañana más les acomodo los manteles Y pues listo Y aquí voy a estar poniendo Lo que va a ser el background aunque ya es muy tarde ya son como los ocho de la noche y vamos a empezar a ponerle los dulces aquí en las cajitas el ya se estuvo comprando estas bolsas en casco y se miran súper ricos ya se me entojó este ok decidimos que vamos a separar los dulces los vamos a estar separando yo quiero todos yo estoy poniendo estos porque son mis favoritos mis favoritos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, están enormes Déjame ver cómo hacer Con esto ¿Están pegados o qué? Oh no Así que estaban pegados, por eso lo estaba siguiendo dando ¡Gracias! 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 ¡Cierto que ciclo mucho! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¡Salió volando! ¡Gracias! 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 Esto lo voy a poner en... En los globos así pegaditos ¡Gracias! 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 así quedan los moñitos miren pero se me trono un chiquito y es que lo jale y pues se abrió así es que nada más son creo que tres chiquitos tres chiquitos y cuatro grandes ok muchachos y ya estuvimos separando los globitos y los vamos a empezar a inflar miren esos son los más chiquititos muchachos muy buenos días mi esposo se levantó limpiando aquí el patio y ahí tengo cocinando frijolitos y aquí ya terminé de hacer la salsa nada más es de moverla ya está lista quedó bien rica tanto como quedó mi bolsita bueno espero que esté cosita para los demás aquí también tengo el pico de gallo entonces voy a hacer poquito arroz porque mi hermana me va a estar ayudando a hacer más arroz entonces nada más voy a hacer poquito yo aquí y ella me va a estar haciendo bastante por eso es que tengo esta cazuelita nada más hola hola muchachos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy muchachos ya terminé de hacer todo lo que estaba haciendo ya no pude compartirles lo que pasa que como yo andaba sola con mi esposo entonces andaba a las carreras entonces no tenía tiempo como de estales grabando entonces dije no ya mejor que termine de hacer todo les comparto las muchachas pero sí ya gracias a dios terminamos y ya estamos listos nada más esperando los invitados y pues sí muchachos espero que queden con nosotros hasta el final de este blog y pues como les digo vamos a festejar el cumpleaños de camila y valentina así es que ellos están felices y pues bueno muchachos vamos a comenzar nuestro día ok bueno aquí está camila hay mami happy birthday feliz cumpleaños otra vez a ver volcíate enseñales el moñito miren la temática de su decoración es de moñitos así es que les puse un moñito a cada una mira para mí qué bonitos fue el día mamá de camila las dos de moño moño colorado y su decoración quedó hermosa ahorita voy a compartirles antes de que llegue la gente vamos a enseñarles la decoración que hice yo no encontraba que ponerme así es que me puse esta blusita que había comprado cuando me fui a méxico la verdad verdad que sí me gusta como se me mira así es que pues ya ya con ésta me quedo ya están haciendo ya la comida un amigo de mi esposo y ahí está mi cuñado así es que yo creo que aquí les voy a poner musiquita porque ellos tienen música entonces no puedo estarles dejando como la música que tengo la mente les voy a enseñar la decoración y bueno muchachos aquí ya llegaron los invitados a la fiesta ya se están sirviendo y miren muchachos si les estuve grabando un poquito aquí de la comida que hicieron les digo que hicieron carnitas el amigo de mi esposo y las carnitas las acompañé con frijoles de la olla arroz y un pico de gallo y pues salsas y muchachos todo quedó súper delicioso porque aquí está el platito de valentina miren aquí está mi hermana con mi prima hola guapas la esposa de mi tío su hija mi mamá camiéndale bien rica de verdad mi hermana y su familia los prometidos ya tienen el día oh my god ya me andaban preguntando hola guapas hola chicas como se la están pasando hola chicas mi hermana chicas mi hermana chicas ya vamos a cantar el feliz ok.? si andamos a cantar el feliz muy Edward El pastel, miren que bonito quedo, aquí dice Happy Birthday, Valentina y Camila, es ok, les pusieron chuecas verdad, ay la asumí más. Vamos a cantar Happy Birthday, aquí está la familia ya. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Valentina y Camila, y aquí está como el de este plastiquito de la vela. Y aquí está como el de este plastiquito de la vela, aquí está como el de este plástico ¿Aquí también hay o qué? Muérdele, tira, aquí. Que le muerdan, que le muerdan. Muérdele, mami. Bravo. ¿Así va? Para su tía Susi. ¡Vale, tira! ¡Vale, tira! ¡Vale, tira! ¡Vale, tira! ¡Vale, tira! Ok, vamos a abrir primero. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién es este? Es mía. Ok, este es de Camila. De soquita es mía. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien, tira! ¡Vámonos los mías! ¡Vámonos los mías! ¡Mucha! ¡Fue, tira! ¡Fue, tira, tira! ¡Ay, qué bonita! ¡Vamos a mí! ¿Quién es? De mi mía. La遊ita de Camila. ¡Muchas. ¡La, quiero conmigo! ¡Bravo! Bravo. ¡Bravo! ¿Quién quiere? ¡Venga, le viene! ¡Venga, le viene! ¡Gracias! ¿Para quién es? ¿Para mi? ¿Para mi? ¿Para mi? ¡Para mi? ¡Para mi! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ese es para Camila de su tía Susi! ¡Ese es para Paraguay! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito! Dejado! ¡Wow! ¡Habies! ¡Yup! Hay más cosas, sétale, búsquenle, 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 búsquenle. La maletina de Azulita Azulita. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! 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 ¡Eso para su mamá! ¿Se lo va a guardar? ¡Guau! ¡Abaja! ¡Mamá! ¿De quién es este? ¡Mío! ¡Mamá! 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 ¡Bravo! ¡Mamá! 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 ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Bravo! ¿Crees que hay una amiguita? ¡Gracias, amiguita! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Que bonito! ¡Gracias! 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 ¡Jug ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Esa que viene ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Esos son de Patricia ¡Gracias! ¡Barbay shirt! Es que viene Qué bonita ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¡Ros faces! ¿ kas cocajes? esto es barfari con barfks anova ok al barco si calent McЗから ¡Oh! 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 ¡No la iguana! ¡Oh! ¡Ay! ¡Canta de Camila! ¡Oh! ¡Oh de Maya! ¡Oh! ¡Oh! ooooh oh my god oh oh y ayah y y y y y ¡Supita! ¡Gracias que me gustó! Y esto es para Camila y Mara Monse y Gabriel Monse y Gabriel y para la comunidad Monse y Gabriel ¿Para mí, para ti Y para mí? Y para mí Y esta ya se los cambio, ¿sí? Gracias a mí, ¿sí? Gracias a mí. ¿Presenta? Muchas gracias. no te lo talles hija porque no se va a doler el ojo camila no te lo talles hija porque además te duele no 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 por qué gracias y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias!